Listín diario presenta el editorial del director jueves 19 de octubre barrio por barrio calle por calle contra el dengue el dengue ha sentado sus reales en el territorio nacional dejando hasta ahora un inaceptable balance de muertes en niños y adolescentes clínicas y hospitales de todo el país están lidiando con precariedades y carencias para contenerlo su meteórica propagación amerita con urgencia que se afronte con profesionalidad dedicación humanismo y entrega para lograr un exitoso resultado es fundamental la combinación armónica del gobierno los médicos enfermeras y sobre todo la familia el esfuerzo mayor hay que dedicarlo a la labor preventiva a evitar la infestación y la propagación del virus haciendo conciencia de la gravedad de la situación el presidente luis abinadera dispuesto tareas puntuales de fumigación limpieza y detección de casos para cortarle el paso a la propagación fumigar barrio por barrio y calle por calle para reducir la población del mosquito vector y bloquear la transmisión masiva es una tarea imperativa desplegar hospitales móviles en los focos más activos limpieza masiva de basura malezas y drenaje de charcos en todo el territorio es vital para reducir el ambiente donde se reproduce el mosquito transmisor establecer un diagnóstico acertado a tiempo y aplicar el tratamiento adecuado a estos pacientes es la clave para evitar muertes el ministerio de salud y las clínicas privadas deben proceder a habilitar camas para el ingreso de pacientes con dengue u otras afecciones respiratorios porque ya escasean ante este pico de dengue se necesita la gerencia y el liderazgo de las autoridades pero corresponde a las familias cuidar con celo para que sus hijos no sean picados por el mosquito nada es más importante que una vez se detecta algún síntoma compatible con dengue acudir a médicos competentes y seguir un protocolo rígido para tratar todo paciente febril como si fuera un caso grave la vida de la niñez y la adolescencia ahora seriamente amenazada por el dengue y otros virus concurrentes merece fina atención y el desvelo de toda la sociedad este ha sido nuestro editorial listín diario presentó el editorial del director